Regresamos a la revista de la UNA y bueno, la semana pasada mi compañera Vania Jaramillo presentó una investigación sobre la contratación de un director en el área de investigación de la Contraloría Municipal de León, que bueno, tenía fines o vínculos al Partido de Acción Nacional. Mi compañera Alfonso Návila se encargó de darle seguimiento a este tema con reacciones con los regidores de oposición que criticaban esta conducta o estas infiltraciones o afinidades que tiene la Contraloría Leonesa con el Partido Acción Nacional, que bueno, es el partido del cual emana el presidente Héctor López Santillana. Y bueno, también tuvo la oportunidad de entrevistar al Contraloría Municipal, Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, quien defendió la contratación de Juan Jesús Estrada González como director de asesoría e investigación y de Ulises Guillermo Ruggerio del Orbe como director de Contraloría Social, pues a su cercanía y simpatía con el Partido Acción Nacional. El titular del órgano de control municipal dijo que se trata de personas de su confianza, que requiere para armar su equipo de trabajo y que bueno, esta simpatía que sienten por Acción Nacional no interviene o no interfiere en la labor que realizan. Alfonsina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Carmen y a toda nuestra auditoria, como bien comentas, le dimos seguimiento a esta investigación que hizo nuestra compañera María Jaramillo y como bien comentas, entrevistamos al Contralor Jiménez Soto y él manifestó el día viernes que justamente para llegar a los resultados que requiere y para que sea aprobado por la ciudadanía necesita pues de su equipo de trabajo para llegar a ciertos resultados. Tal es el caso, pues la contratación ya lo mencionaste del director y el director también de Contraloría Social. Los dos que han sido vinculados hacia el Partido de Acción Nacional y el segundo fue despedido por el ex Contralor, entonces en la gestión de Alberto Padilla, porque en ese entonces, y en regreso a este cargo, el director Ulises con Contraloría Social pues aparentemente tuvo un accidente al estar en estado de ebriedad y conducir un vehículo oficial. Esto dijo que no es un antecedente pues válido dado que la sanción no quedó en firme por lo que el Contralor consideró que no es un antecedente viable. Entonces, él dijo que se le diera la oportunidad de que pudiera dar los resultados y él se puso a sí mismo un periodo de cuatro meses para que esto se pueda palpar. Pero pues escuchemos un poco de la entrevista que logré hacerle el día viernes. Muy bien, muy bien. Escuchemos un poco lo que platicó. Todos los perfiles que se eligen para la Contraloría no se eligen por afinidades partidistas. La cuestión de sus antecedentes disciplinarios o administrativos quedan allá en el área de personal, en el área de desarrollo institucional. Por lo que hace a su capacidad técnica, eso es lo que me interesa y su experiencia. Yo, en el caso del licenciado Juan Jesús, pues si bien opté por esa opción para las investigaciones, es porque él ya trae expertise en materia de responsabilidades administrativas. Él ya fue Contralor incluso del municipio de Romita. Y si ustedes van y revisan esos antecedentes, verán que no dejó ningún pendiente en investigaciones. A mí lo que me interesa es que si yo tengo un número significativo de investigaciones, es abatir por completo esa estadística. Pues la defensa del Contralor en este sentido, Alfonsina, de los dos perfiles que comentamos y estos dos perfiles que tienen un vínculo con Acción Nacional. Y bueno, también recordar que incluso el perfil del propio Contralor, pues también tiene relación con el PAN. Así es. Dado esa cercanía al Partido Acción Nacional, se la ha puesto a través de los ediles y oposición de otros partidos políticos como Contralor Carnal. Y bueno, efectivamente se le preguntó que al tener esta cercanía con el partido en el poder, si podría tener objetividad en sus revisiones. Y dijo que pues eso se podría observar y palpar una vez que él ya haya comenzado su labor. Y pues vamos a ver qué es lo que resuelve. Habría que recordar que pues el Contralor anterior, Esteban Ramírez Sánchez, pues le deja una labor sumamente importante, dado que en su gestión envió 16 procedimientos o expedientes de investigación al Tribunal de Justicia Administrativa, a la Sala Anticorrupción. Este número pues es bastante grande y estos procedimientos son a personas que estuvieron en la administración anterior y que en este trienio pues repiten algunos de los cargos, ¿no? Entonces sería, el anterior Contralor inició procesos de investigación en su momento contra la Dirección de Obra Pública, Desarrollo Institucional, Tesorería, el ZAPAL, que habríamos de recordar que esta fue la sanción que después, la sanción contra el presidente consejero Pedro González, que impugnó y que posteriormente pues quedó firme, que fue la inhabilitación por cinco meses. Entonces, también otros de los procedimientos que envió el anterior ex Contralor fue hacia la Secretaría de Seguridad Pública por una adquisición de distintas mercancías de seguridad pública. Y bueno, este es un gran reto que le deja al actual Contralor Leopoldo. Oye, Alfonsina, y bueno, el Contralor, por lo que vimos en la entrevista que le hiciste, pues tampoco es, o sea, él dice que respeta las críticas de, por ejemplo, los regidores de oposición que han mencionado que es una Contraloría a modo, pero pues en la manera en la que responde a los cuestionamientos que tú le hiciste y que, bueno, le hiciste además amablemente, pues no se ve muy contento con estas críticas, ¿verdad? Así es, él no está muy contento efectivamente con las críticas que se han vertido a su persona. Él también, pues no considera que los perfiles que contrató, pues son, tengan carencia de un criterio técnico y que esta afinidad hacia el partido en el poder que está gobernando, que es Acción Nacional, para él no es un inconveniente para que no sean contratados. Lo que sí llama la atención es que para él no es grave el que un ex servidor público, como es el que contrató el viernes o que ya empezó a trabajar de manera formal, el director de la Contraloría Social, que en su momento sí fue dado de baja y despedido por chocar un vehículo oficial, diga que este procedimiento no es válido porque no quedó firme. Porque entonces da a entender que los criterios que podría utilizar para hacer las revisiones podrían ser un poco laxos. Entonces sí es algo que habría que seguir en los siguientes semanas y meses para ver qué puntualmente le da seguimiento a la Contraloría y la Administración de León a todas estas posibles recomendaciones o procedimientos que se fueron al Tribunal de Justicia Administrativa y tendrían que regresar de nuevo con alguna sanción a la Administración local. Muy bien, Alfonsina. Pues agradecemos mucho este seguimiento que le has dado a la nota a la Contraloría. Y bueno, pues el propio Contralor se fijó un plazo de cuatro meses. Hay que estar al pendiente de si efectivamente hay avance o no en esta labor de la Contraloría leonesa. Así es, Carmen. Para dar seguimiento a todo este actuar. Claro que sí, Alfonsina de Vila. Pues agradecemos mucho tu colaboración, tu intervención y te deseo que tengas buena tarde. Muchas gracias a ti y a todo nuestro auditorio. Saludos.